Se descubrió, su mes cumplió los 26, solo pienso en ti, solo pienso en ti, cuando se la va, se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, solo pienso en ti, él nació de pie, que fueron a parir entre el dolor, su padre pensó, que aquí no hubiera un castigo del Señor, él buscó un lugar para olvidar, y si el rodillo lo internó, pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti, él, solo pienso en ti, cuando se la va, se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, él, solo pienso en ti.